Vamos a entonar, hermanos, la canción número 79. Si gustan, pueden abrir su canciónero, canción número 79. Sigan firmes en la fe. Escuchamos y entonamos con un diciano esta canción, canción número 79. Ven a ser, a ser discípulos, con la ayuda de Dios, que conmigo debemos progresar y lograr su amistad. Escuchamos y entonamos con un par, el poder del Señor Jesús, poder de Dios, con tu poder. En ti, Señor, que sigan firmes en la fe. Con amor y dimos a Jehová, haz que puedan aguantar. Con valor y determinación, abrazar la verdad. Escuchamos y entonamos con un par, el poder del Señor Jesús. Escuchamos y entonamos con un par, el poder del Señor Jesús. Escuchamos y entonamos con un par, el poder del Señor Jesús. Jesús, unidad, consombre al mar, en nombre del Señor Jesús. Conquiste Dios con tu poder, en mi serios, que sigan firmes en la muerte. A los candidatos de autismo, por favor le pedimos que sigan las sugerencias de los acumuladores, ya que le van a dirigir hacia el lugar donde están las piscinas. Y al auditorio en general, le pedimos que por favor no incluyan el vaso y que observen desde las pantallas, cómo se lleva dicho pautismo. Gracias. 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 Gracias.